Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Raúl Martínez, pertenezco al Departamento de Formación del EFEBRE y voy a ser la persona encargada de realizar esta formación, como muy bien decía Nieves, de los productos, de los elementos que soy sozo para ellos. Permitidme que os conté. Estoy aquí con mi compañera Piedad, que va a ser la persona que va a estar con el ordenador, mientras yo vaya explicando en la pantalla, porque la sesión no solo es online, es también presencial, y mientras yo voy a estar presentando la pantalla grande, pues mi compañera Piedad va a ir siguiendo la explicación que vaya dando yo en el ordenador para que podáis ir viendo en pantalla. Por lo tanto, Piedad, no sé si quieres presentarte también, comentar algo. Bueno, pues nada más, Raúl, cuando quieras comentar. Vale, perfecto. Pues te dejo al mando del ordenador y yo me vengo aquí. Bien, pues ya os he explicado Nieves cómo acceder a los usuarios de la universidad y yo me voy a centrar en el manejo de la base de datos. Cuando entramos en la base de datos, llegamos a esta pantalla, que es la pestaña de inicio. En esta pantalla inicial encontramos un menú superior donde vamos a encontrar todos los números de todo el contenido de la base de datos. De momento no hemos entrado en ningún producto, por lo tanto, una de las posibilidades que nos da la base de datos es hacer búsquedas por tipología documental. Es decir, nosotros vamos a poder buscar prudencia, doctrina administrativa de aplicación en todos los productos que tengamos contratados. Es decir, no solo en un momento fiscal, sino también en todos los movimientos sociales, en los libros y aquí todos los finales que tenemos en la biblioteca. Por lo tanto, eso es lo que nos ofrece el menú superior, una posibilidad de buscar búsquedas por tipología documental. También en la parte lateral derecha encontramos una barra de navegación donde está un rendimiento muy interesante, pero lo hagan ir muy bien a la hora de consultar la base de datos, porque muchas veces reincidimos en las búsquedas que hacemos y a lo mejor queremos acceder a una búsqueda que hemos hecho anteriormente. Pues para eso está el historial, donde podemos acceder a todos los documentos que hemos visitado, a los diez últimos documentos que hemos visitado en los últimos quince días, también a los menendos y a las búsquedas realizadas. Y luego en la parte central, ya hemos entrado en la pestaña de inicio, vamos a encontrarnos una serie de elementos muy interesantes y uno de ellos es el del buscador universal por palabras. Este elemento es muy útil cuando lo que queremos es hacer una búsqueda de todo lo que tengamos en la base de datos sin diferenciar, ¿no?, para saber qué elementos tenemos, qué diferenciáis sobre un determinado tema. Aquí podemos utilizar palabras, podemos utilizar expresiones y también podemos utilizar operadores lógicos. Los operadores lógicos, yo voy a poner un ejemplo, pero que sepáis que no tenéis por qué utilizar todos los operadores lógicos, podéis utilizarlos o no utilizarlos. El ejemplo que voy a poner yo, voy a utilizar todos los operadores lógicos, que los que ponemos para que sepáis cómo funcionan, pero no necesitáis utilizar los síntomas. Como decía, podemos buscar una palabra determinada, por ejemplo, leasing. Si nosotros escribimos leasing, el sistema ya nos va a ofrecer una serie de sugerencias en las que nos indica no solo la palabra que nosotros hemos escrito, sino posibles expresiones que puede que nosotros quisiéramos utilizar. Como está señalando, pues eso hacia la de leasing, u otra de leasing, si tal vez de pulsar en cualquiera de esas sugerencias, accederíamos a una parte de resultados con esos elementos. Pero no solo sugerencias, de otras expresiones, también de legislación, o de mementos, legislación, que tenga esa palabra dentro del artículo, o también mementos, y actum, que como luego veremos, son los documentos que sirven para actualizar los elementos. Y son los documentos que se incluyen dentro de los documentos. Podemos utilizar una palabra o varias palabras. Si nosotros escribimos leasing inmobiliario, cuando ya estamos separando las dos palabras por un espacio en blanco, estamos utilizando, sin darnos cuenta, el primer operador lógico, que es el operador lógico de la construcción. Lo que le estamos diciendo al sistema es que nos localice necesariamente documentos que contengan esas dos palabras. Y puede aparecer por un lado inmobiliario, por otro lado leasing, pero para que el documento sea valido en la búsqueda, tienen que estar al menos las dos palabras. Puede ser, como decía, que aparezca inmobiliaria al principio y leasing al final. Si nosotros lo que queremos buscar es la expresión y leasing inmobiliaria, tendremos que utilizar el siguiente operador lógico, que es el de las comillas. De esta manera, ya le estamos diciendo al sistema que tiene que, para que el documento sea valido, tiene que aparecer al menos una vez la expresión tal cual está escribida. Bien, podemos utilizar otro operador lógico que es que a lo mejor a nosotros no nos interesa que aparezcan las dos palabras necesariamente. Nos vale con que aparezca el insinimobiliario o cesión de bienes. Me parece que era el ejemplo que había pensado. Bueno, pues cesión de bienes lo escribimos también entre comillas. Si no ponemos nada entre las dos expresiones, está el espacio en blanco. Estamos diciendo, al igual que ocurrir con las palabras, que nos busque necesariamente documentos que contengan las dos expresiones. Pero, como decía, es posible que introduzcamos la adjunctiva, que nos sirva utilizar, que el documento sea valido como que contenga alguna u otra. Para eso incluimos el operador lógico siempre en inglés. Por lo tanto, escribiríamos por... De forma que si nosotros escribimos el insinimobiliario por cesión de bienes, ya el sistema nos encontrará documentos y serán válidos si aparece una expresión o otra. Podemos ir un poco más allá y podemos incluir el operador lógico de la negación. Es decir, decirle al sistema que no aparezca una determinada palabra o expresión. Si es una palabra solo, nos falta poner comillas. La comilla es no solo cuando hay varias palabras para que sea una expresión. Pero, si es una expresión, sí que tendríamos que poner las comillas. Por lo tanto, queremos excluir la acción en pago. Bien, hasta lo aquí explicado, podría parecer que lo que estamos diciendo al sistema es localízame documentos que contengan bien la expresión e-signobiliario o bien la expresión e-signobiliario y que del resultado excluya la expresión de acción en pago. Que podría parecer porque realmente no es así. El sistema está trabajando con conjuntos de documentos y operadores matemáticos. Cada uno de los operadores lógicos, que son operadores matemáticos, al final están actuando únicamente y exclusivamente sobre el conjunto de documentos que tiene inmediatamente antes. Ahora mismo está creando tres conjuntos de documentos. El conjunto de documentos contiene la expresión e-signobiliario, el conjunto de documentos contiene la expresión e-signobiliario, y el conjunto de documentos que tiene la expresión de acción en pago. Y el NOT está aplicando única y exclusivamente al conjunto de documentos que tiene cesión de finés. Por lo tanto, podríamos encontrar los documentos que contuvieran la expresión e-signobiliario y además también acción en pago. Si lo que queremos es que nos excluya la expresión de acción en pago del conjunto de resultados, tenemos que utilizar el siguiente operador lógico, que es el de paréntesis. Realmente estamos utilizando la propiedad asociativa de las matemáticas. Estamos diciendo aplícame primero el operador matemático de la disyuntiva y una vez que tienes un único conjunto de documentos, aplícame ya el siguiente operador lógico, que es el de las negaciones. De esta manera, sí que le estaríamos diciendo eso que yo decía que al principio parece lo correcto, que es que nos aplique la negación al conjunto de documentos de la disyuntiva entre leasing inmobiliaria y cesión de semis. Bueno, si pulsamos ya en buscar, también nos vale pulsar en intro del teclado, el sistema nos lleva a una pantalla de resultados. Bueno, un pequeño inciso, he puesto este ejemplo con todos los operadores lógicos, es un poco complicado, pero como decía, no es necesario utilizar siempre todos los operadores lógicos. Realmente, luego utilizaremos uno o dos, pero para que se tenga un ejemplo de cómo se utiliza. Muy completo, la verdad. Completo. Llegamos a la pantalla de resultados donde la estructura va a ser siempre la misma. En la parte superior vamos a encontrarnos los resultados que hay dentro de todos los módulos en los que ha hecho la búsqueda y además con el número de resultados que ha encontrado en cada uno de los módulos. El módulo en el que nos encontramos es el que va a ser resaltado en color gris clars y los resultados, esos 134 resultados que vemos, son los que están en la parte central. Están siempre numerados, las páginas vienen de 10 en 10 y al final de la página podemos pasar de página en página pues cruzando el número correspondiente o el número de la flecha. Ahí lo vemos. Siempre vamos a encontrarnos, como digo, los resultados numerados y también van a estar ordenados por relevancia, pero esta relevancia, este orden lo podemos cambiar y lo ordenarlo del más reciente al más antiguo y del más antiguo al más reciente. Como hemos hecho una búsqueda por palabras, el sistema nos ofrece extractos, es decir, párrafos donde aparecen las palabras que nosotros hemos incluido en la búsqueda por palabras y esos extractos en la parte superior podemos nosotros determinar que el mínimo aparezca un extracto o el máximo cuatro extractos. Y luego en la parte izquierda vamos a encontrarnos elementos de aportación que como ven, como veis, pues 134 resultados en elementos, 2.169 en la industria administrativa, 1.156 en la pulsa y la pulsa son un hecho de resultados. Tenemos que saber aportarlos para llegar al resultado que a nosotros nos interesa, pues el número relativamente pequeño para poder ver los resúmenes. ¿Cómo lo hacemos? Pues en función del módulo en el que nos encontremos los elementos de aportación van a estar adaptados. En primer lugar, siempre nos vamos a encontrar con ese afinar por término que son etiquetas que están al principio de otras expresiones, palabras que tienen relación con los documentos que están en la parte central. Los ha extraído de ahí y además es un ciclo dinámico. Si nosotros seleccionamos, pulsamos por ejemplo la actividad económica que está señalando piedad, nos reduce el número de resultados en el módulo en el que nos encontramos y además en mis filtros nos aparece ese elemento de aportación nuevo que siempre en cualquier caso vamos a poder eliminarlo pulsando en el asco. Más abajo, después de afinar por término, como digo, van a estar los elementos de aportación adaptados en módulo. Si estamos en elementos podemos aportar por materias, incluso por títulos, tenemos toda la materia, pero por títulos pues cada uno de los elementos que tenemos contratados. Pero, si estamos en jurisprudencia, los elementos de aportación van a estar adaptados al módulo de jurisprudencia. Vamos a poder aportar por tribunal, por orden jurisdiccional, ahí lo vemos, por el demandante recurrente. Todos estos elementos luego veremos cómo son campos que vamos a poder utilizar en la búsqueda de jurisprudencia propiamente dicho. Bien, volvemos a la pantalla de inicio porque, aparte de ser un buscador universal, nos encontramos más elementos para tener ya en un primer momento cuando llegamos a esta parte de inicio como pueden ser las infografías recomendadas. Las infografías van a estar todas en la biblioteca, pero aquí nos aparece un extracto de tres infografías, las más recientes, las de mayor interés, para que simplemente pensando accedamos a ellos. Más abajo vamos a encontrarnos con los últimos momentos visitados para que no tengamos que acceder a elementos si ya hemos estado en un marginal o en un momento concreto y queremos volver prácticamente desde la parte de inicio podemos acceder a los últimos momentos en los que hemos estado. Más abajo vamos a encontrarnos con la actualidad de elementos de lo que yo antes decía que eran los actuman. Vamos a explicarlo más adelante en la sesión, pero veremos cómo están estructurados por materias y si accedemos a cada una de las materias podemos ver todos esos documentos que se han ido incluyendo en las últimas fechas y podemos acceder a ellos. Y al final pues están las revistas que están unidas a los productos que tenemos ¿no? Aquí está el tema de no, no están las revistas ¿no? No, por la configuración de la pantalla nos están viendo. Bueno, en cualquier caso en nuestro caso vamos a acceder al producto que es un momento fiscal en el que vamos a hacer la formación de hoy luego también accederemos a algún momento en materia social pero siempre la elección del producto se hace desde el desplegable de la parte superior izquierda que está lanzando mi compañera Piedad ahí tenemos todos los productos casos prácticos con su planteamiento y su respuesta y en el momento fiscal donde están todos los elementos cuando pulsamos en el momento fiscal aquí accedemos a una búsqueda universal de mementos nos dice el momento fiscal pero realmente el módulo de mementos es un módulo transversal es decir aquí vamos a encontrar todos los elementos que tenemos contratados porque aunque estamos en el momento fiscal vamos a encontrarnos también con los elementos en materia social el momento por el trato de trabajo de forma que si nosotros queremos consultar los elementos simplemente pulsando en el módulo los elementos podemos acceder a todos los que tenemos contratados igual que veíamos que podíamos hacer una búsqueda universal en todos los productos podemos hacer una búsqueda universal en todos los elementos aquí ya no nos va a aparecer jurisprudencia la legislación solo nos van a aparecer los marginales de los elementos y lo hacemos a través del buscador universal que hay en la parte izquierda ahí escribimos las palabras no sé qué podríamos escribir perdona cuando has filtrado arriba en la venta superior con el momento fiscal lo que hagas a partir de este momento solamente tiene que ver con el contenido del momento físico salvo es muy buena puntualización salvo en mementos y en biblioteca que son módulos transversales pero si nosotros nos vamos a jurisprudencia o a legislación sí que es de cumplimiento fiscal vale pero lo voy a aplicar luego cuando entre en jurisprudencia os vais a dar cuenta que en jurisprudencia aunque estemos en cumplimiento fiscal se puede elegir la jurisdicción y os podéis plantear porque a mí me han planteado muchas veces a ver si estoy en cumplimiento fiscal ¿por qué me parece que yo puedo buscar jurisprudencia civil? porque muchas veces hay sentencias de la materia civil de la materia administrativa de la materia mercantil que tienen relevancia en el ámbito fiscal por eso aparece esa forma de discriminar por orden publicitar muchas veces estamos usando una sentencia de civil que tiene influencia en materia fiscal pues ahí es donde se hace pero sí que es cierto que como estamos en cumplimiento fiscal todos los módulos formularios se van a adaptar a ese contenido se adaptan al cumplimiento fiscal me termino gracias nada bien vamos a ver un ejemplo en la búsqueda formientos por palabras piedad a puesto sucesión pues nos localiza todos los mementos que tenemos que contienen esa palabra y de nuevo como tenemos los segmentos de acotación podemos ir filtrando por materia a lo mejor solo nos interesan los de fiscales los de civil los de penal recuerdo que el mementos es un módulo transversal aunque estemos en fundamento fiscal podemos buscar en cualquier memento por lo tanto podríamos citar por los mementos sociales los de mementos contables cualquier memento y en la parte central tendríamos todos esos marginales que contienen el número de marginales que estaba señalando piedad en 2480 es el número que identifica el párrafo donde se da la aplicación práctica de las fuentes de la jurisprudencia de la legislación pero ya adaptada por el redactor a cómo se tiene que aplicar en el día a día muchos marginales como veis son marginales índices que nos remiten a otros marginales por ejemplo este 2480 nos remite nos dice los modos de sufrir de la externa en el 2500 simplemente pulsando en el 2500 y ni ha gustado pero como veis ya podemos trabajar con el memento así esto a la hora de buscar por palabras dentro del memento pero si te parece piedad vamos a volver otra vez a la pantalla de búsqueda de los mementos porque no siempre tenemos que buscar por palabras podemos estar intentando localizar un determinado momento y luego una vez que estamos en el memento hacer las búsquedas dentro del memento para localizar el memento disponemos de diferentes vías por ejemplo filtramos por materia como decía podemos filtrar pues para ver en la parte central solo los de fiscales o solo los de social o solo los de administrativos pues nosotros seleccionamos la materia y ya tenemos ahí todos esos los mementos pero podemos ir aún más allá en la parte superior donde está ordenado por materia podemos utilizar el mostrador para que escribiendo el título del memento el sistema nos localice y nos vaya directamente al mismo por ejemplo queremos buscar en el memento por el IRPF pues adquirimos IRPF pulsamos en la Lujan y ya el sistema nos lleva directamente al memento una cosa muy importante ya desde esta pantalla de búsqueda vamos a poder utilizar tanto la tabla alfabética como el sumario que son los elementos para realizar la información en los mementos antes teníamos que entrar en el memento para acceder a la tabla alfabética al sumario ahora ya desde aquí podremos utilizarlo en mi caso yo voy a entrar en el memento para que lo vean desde el principio pulsando tanto en los datos significativos como en la portada llegamos como si fuera la primera página del libro donde está el título los autores las caricaturas si fuéramos un libro físico y fuéramos pasando el libro es lo que va a hacer piedad ahora pasar con el scroll y iríamos avanzando a través de los marginales pero muy importante por ejemplo hemos llegado al 85 pues en la parte izquierda es donde van a estar esos dos elementos para buscar la información en los mementos y el sumario es como el índice de forma que nosotros cuando hemos ido bajando el sumario nos ha ido acompañando el examen del 85 pero también podemos hacerlo al revés podemos ir visitando el índice desplegando capítulos secciones hasta llegar al número de marginal y si nosotros pulsamos en ese número de marginal en la parte central nos recoge el marginal podremos buscar también por palabras dentro de este de este memento igual que hemos hecho una búsqueda por palabras en todos los productos una búsqueda por palabras en todos los mementos podemos buscar por palabras en este memento utilizando el localizador si es el mismo por ejemplo residente o lo que quieras no residente igual se ve bien la parte baja de la sí puede ser hay un tema se han resolvido de cosas tengo una redecilla pero este creo que está no la redecilla es que no se está viendo bien en la parte de abajo de buscador de televisión y si hay buscador ¿sabes? las que están en pantalla se está grabando la pantalla tranquilo se entienda bien en cualquier caso los que lo están viendo online lo están viendo bien ¿no? sí sí pero están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros en esa pantalla claro si ella está haciendo la búsqueda en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla no están viendo la estrategia que están utilizando por eso vale pues hemos hecho una búsqueda por palabras dentro del memento y ahora ya nos lleva a esa pantalla de búsqueda que ya conocemos y si baja aquí solo está el memento IRPF podemos acotar los que están en la primera los marginales que están en la primera parte en la segunda parte pero está haciendo la búsqueda por palabras solo en el memento indicado bien para volver a la pantalla en la que estábamos podemos hacerlo a través de la flecha de acierto del navegador o también podríamos volver a través de esa de ese íter o miga de pan que es los pasos que hemos ido dando bueno estamos en el en el memento y hemos utilizado el sumario que hemos utilizado la búsqueda por palabras pero normalmente no sabemos pues las palabras que aparecen o no nos conocemos la estructura del memento sino que buscamos por temas estamos buscando un determinado tema sobre lo que queremos tener la solución pues del el tema del IRPF para los trabajadores no residentes por ejemplo o sea eso es un tema algo que queremos buscar que no tiene por qué ser por palabras para eso lo que se hace es la búsqueda por a través de la tabla alfamética la búsqueda por voces nosotros hemos escrito no residentes y nos hemos asegurado que nos aparecían las palabras no residentes pero nosotros queremos saber cómo se regula el tema del IRPF para los no residentes por lo tanto estamos tratando el fondo del asunto y ahí tenemos todas las voces ordenadas alfabéticamente y a cada una de las voces viene asociado el número de marginal o los números de marginal que tratan sobre ello por ejemplo que Dazares ha desplegado abogado pues en el 407 está el tema de la reducción de renta de los abogados pero en el 26002 está el tema de la minuta son cosas totalmente distintas que se regulan en distintas partes del memento pero que a través de esa voz lo aglutina todo esa sería la forma de búsqueda manual en la tabla alfabética pero existe una forma mucho más cómoda mucho más rápida que es el localizador en la tabla alfabética donde escribimos lo que hemos puesto arriba bueno en este caso trabajador sí sí trabajador para que nos busque lo que hay relacionado con el trabajador y aquí vemos pues trabajador agrario trabajador autónomo y si bajamos un poco vamos a alterar al trabajador desplazado a nosotros nos interesa el tema de la residencia cristal y el trabajador desplazado que está regulado en el 360 y siguientes pues simplemente pulsamos y llegamos a esa regulación bien lo normal es que como los los mementos son la aplicación práctica de las fuentes nosotros siempre que lleguemos a un marginal podamos ver en la ley que se está aplicando o en la sentencia que se está aplicando dependiendo del elemento que tengamos contratado podremos pulsar y acceder a esa fuente o en otras ocasiones pues no podemos acceder a ellas pero en cualquier caso siempre vamos a tener esa información y también van a estar interrelacionados otros marginales tanto de este momento como de otros elementos que nos lo pueden citar como esta señora la propiedad que es el marginal 361 simplemente pulsando podríamos navegar a ese marginal bien también como ven se citan a veces un poco más abajo aparece la dirección general de los tributos una consulta vinculante en otras ocasiones de jurisprudencia como digo dependiendo del elemento a veces será navegable u otras veces no será no será navegable si bajamos un poco más en el marginal siguiente vamos a encontrarnos el tema de la actualización de los elementos una cosa muy importante es que los elementos siempre van a estar puntual y permanentemente actualizados de forma que si en el marginal no bajan en el 366 queda ahí si no al lado del número marginal no encontramos nada pues tenemos la certeza de que está actualizado si encontramos ese icono con forma de reloj lo que nos está diciendo es que este marginal desde que se publicó hasta el momento actual ha sufrido una actualización y si pulsamos en el icono del reloj nos va a llevar al final del marginal donde en color verde nos indica qué actú es decir el documento del que hablaba yo antes ha introducido la novedad en el momento y si pulsamos aparece primero un pequeño resumen que es navegable y si pulsamos en él ya accedemos a esa relación vigente y nos indica qué marginales se han modificado en este caso este marginal 362 y nos indica al final las fuentes que han incluido esa modificación un marginal puede tener uno o varios actú dependiendo de las modificaciones que se haya incluida pero siempre vamos a saber que está actualizado y la regulación y la regulación que dice esto es una forma de actualizarse de los mementos pero no es la única hay otros mementos como puede ser el memento fiscal troncal el memento social troncal mementos procesales mementos administrativos que se actualizan mediante reescritura si te parece vamos a volver a la pantalla de búsqueda y vamos a incluir social ya que tenemos tanto fiscal como social un troncal sería como la materia reciente sí efectivamente el memento troncal es el que tiene toda la materia y luego esta materia específica dentro de los por ejemplo el memento troncal social sería el memento social pero luego hay materias específicas se regulan mementos como el memento de contrato de trabajo el memento de personas con discapacidad entonces vamos a entrar en el memento troncal social y vamos a ver que este memento se actualiza mediante reescritura en principio no nos vamos a encontrar nunca el icono conforme a el blog ¿por qué? porque se actualizan se reescriben a la fecha que nos indica justo al lado del título es la manera que tenemos de diferenciar o de saber nosotros cuando un memento se actualiza mediante reescritura y cuando no si nosotros entramos en un memento y vemos memento social fiscal administrativo actualizado es que se actualiza mediante reescritura si no vemos lo de actualizado es que se actualiza mediante reescritura y una vez que estamos navegando dentro de él nos encontramos cuando haya habido alguna modificación con el icono del reo pero siempre actualizado hasta esa fecha en este caso efectivamente pero si te das cuenta es reescribida el 10 o sea que ha sido hace nada estamos al 6 de noviembre o sea hace 6 días ah perdona es que estaba fíjate que tonta estaba mirando fecha de edición digo hoy pues que poca actualización claro luego si no le bajo el título está la fecha de edición que es para eso de todo desde febrero hasta hoy pues ha sufrido muchas modificaciones pero esas modificaciones no van a estar incluidas con el icono del reloj van a estar restritas integradas ya en algunas ocasiones muy a la vez aunque aparezca actualizada a 30 del 10 puede que nos encontremos con algún icono del reloj porque es una actualización tan reciente y tan novedosa y tan importante que decimos bueno es preferible tenerla a través del blog y luego ya la reescribiremos pero no es normal vale pues creo que con esto habíamos visto todo el tema de la regulación del ordenamiento ¿verdad? vamos a pasar ahora a jurisprudencia que va a la siguiente que está ahí vamos a ver como la búsqueda de jurisprudencia es totalmente distinta ¿por qué? porque contiene o en la pantalla de búsqueda se contiene una serie de campos que podemos utilizar o no no es obligatorio pero sí que tenemos que tener en cuenta que cuando utilicemos los campos se van a interrelacionar igual que decía tú antes que utilizando los operadores lógicos si escribimos dos palabras nos busca los documentos contienen necesariamente las dos palabras si yo utilizo dos campos nos va a localizar documentos que contengan necesariamente lo que incluimos dentro de los dos campos si no estamos seguros pues no utilizamos el campo y ya está en el bien entendido siempre y vuelvo a ser pesada porque esto es importante para nosotros pero yo creo que para el que nos escuche en el bien entendido que en este momento estamos filtrando estas tipologías documentales que nos vas a mostrar ahora desde el cumplimiento fiscal efectivamente es lo que decía antes quería volver a lo que te he explicado que bueno lo he explicado así pero no lo veían en pantalla ahora ya lo saben en pantalla estamos en cumplimiento fiscal estamos buscando jurisprudencia fiscal pero tenemos la jurisdicción y voy a empezar a explicar los campos por jurisdicción porque por lo que yo decía antes si estamos en jurisprudencia fiscal ¿por qué no aparece el campo de jurisdicción? porque a lo mejor estoy buscando una sentencia que es de civil o es de social pero tiene relevancia en el campo entonces en ese caso podemos seleccionar una e incluso varias porque este es un campo uniselección podemos seleccionar varias y que nos busque si no si dejamos todas nos va a buscar en todas las la gran parte de la sentencia van a ser fiscal luego cuando entremos en la pantalla de resultados lo vamos a ver pero podemos encontrarnos alguna que sea del problema publicicción vale podemos hacer búsqueda por texto funciona exactamente igual que lo que hemos visto podemos utilizar palabras expresiones o palabras de endócrinos y luego tenemos los datos base dentro de los datos base hemos visto la jurisdicción ese check que vemos deseleccionadas en la coerción del tribunal supremo es porque el EFEB trabaja estrechamente con el gabinete técnico del tribunal supremo y el gabinete técnico del tribunal supremo nos indica qué sentencias son de especial relevancia para ellos y nos sirve como elemento de filtro entonces nosotros tenemos una colección que se llama colección tribunal supremo con todas las sentencias que nos indica el gabinete técnico del tribunal supremo por lo tanto es una manera de filtrar si nosotros queremos sacar las sentencias que al gabinete técnico del tribunal supremo le parecen de especial relevancia marcamos ese check o sea solo es un filtro un filtro respecto del tribunal que vista esa sentencia y no la doctrina jurídica del tribunal supremo que es otro concepto que en otras bases de datos aparece eso es otra cosa nosotros el gabinete técnico del tribunal supremo nos dice estas son las que son de especial relevancia para nosotros y nosotros las metemos en una colección en la colección del tribunal supremo de hecho luego cuando llegamos a la pantalla de resultados esas sentencias aparecen marcadas con un icono luego no sé si cuando vayamos no sería parte pero si no aparece es un icono que tiene una T y una S vale podemos aportar también por fecha a la hora de incluir la fecha si lo dejamos en blanco vamos a buscar todas las sentencias de todas las fechas podemos incluir la fecha manualmente o automáticamente a través del calendario manualmente la escribimos podemos ser todos los precisos que queramos podemos poner solo año podemos poner mes y año podemos poner día mes y año siempre separándolo por la barra inclinada no como está ahí sino por la barra inclinada 03 barra como lo está escribiendo que hace esa es la manera de escribirlo para separar el guión mes y año el guión medio se utiliza para buscar por un determinado periodo temporal si yo quiero buscar del no sé desde marzo del 22 al año 2023 lo separo por el guión medio esta es la manera manual de poner la fecha pero podemos escribirla con el calendario si pulsamos en el calendario ella nos va guiando nos dice que año que mes que día y si bajamos un poquito vemos que podemos establecer un periodo si pulsamos en seleccionar periodo nos permite escribir la fecha final es igual día mes y año que no queremos poner periodo temporal pulsamos en volver y nos desaparece la parte del aspa que queremos quitar la fecha la borramos con el aspa y pulsamos fuera para que nos lo deje en plan pero que sepamos que tenemos todas esas posibilidades a la hora de estar por fecha en el campo siguiente ya lo hemos visto jurisdicción tribunal también podemos filtrar por tribunal de nuevo igual que ocurría con la jurisdicción es un campo multiselección podemos ir marcando varios como ha hecho piedad y se van incluyendo dentro de mis filtros podremos irlos eliminando desmarcando el check pulsando en sin selección o en mis filtros a través del aspa vamos a dejarlo sin selección para que no cruzque por todos los tribunales si tenemos el número de la sentencia podemos escribirlo con la nomenclatura oficial y vamos directamente a esa sentencia podemos saber la línea jurisprudencial de un determinado magistrado a través del ponente si desplegamos ahí tenemos a todos los magistrados ordenados hagan tranquilamente función de su primer apellido y un pequeño empujillo si nosotros estamos buscando uno que empieza por la V no tenemos que ir bajando por el scroll simplemente escribimos pulsamos en la V en el teclado y el sistema nos lleva automáticamente ¿solo es posible utilizar el sentido del fallo si antes se selecciona las patrones o puedo utilizar esa jornada a través de su mandante o luego de su mandante lo estoy explicando por orden pero se puede utilizar independiente si tú quieres escribir primero el sentido del fallo y luego poner la jurisdicción y luego la fecha claro pero si el título del ponente funciona no yo el título del ponente lo dejamos en la boca para que no juzgue por todos pero imagínate que como el sentido del fallo el sentido del fallo es el siguiente campo es un criterio objetivo es decir estimación desestimación entonces y luego yo puedo decir que lo haya dictado a la sentencia un determinado magistrado a ver el sentido del fallo con los que más se utilizan más que ponente es con los dos siguientes con los roles procesales ¿por qué? porque antes había sentencias o la manera de buscar era sentencia favorable al demandado o desfavorable esto es combinando el criterio objetivo es decir estimación desestimación con la parte procesal con el rol procesal tiene más sentido dependiendo de tú lo que quieras buscar dice yo quiero que sea estimatoria a la parte activa quiero que sea desestimatoria a la parte activa a la parte entonces combinamos esos tres aquí como está señalando piedad ha abierto demandante recurrente están todas las partes pues las cosas de cil las cosas de penal de todos los órganos jurisdiccionales pero yo puedo seleccionar que sea favorable o desfavorable perdón estimatoria o desestimatoria a la parte activa si yo despliego el demandado recurrido vamos a encontrar son todas las mismas partes procesales pero puede estar en uno o en otro en un rol activo en un rol pasivo dependiendo de lo que a mí me interese pues lo combino con el sentido del fallo luego el siguiente campo es el del índice analítico este funciona más o menos igual que lo que hemos explicado a la tabla alfabética en los momentos es decir no es lo mismo buscar sentencias que contengan una determinada palabra que buscar sentencias que traten sobre un determinado tema voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho además me lo enseña mi edad y es que si nosotros estamos buscando datos sobre seguros si yo escribo en la búsqueda por palabras seguro me van a localizar sentencias que contengan el ponente estaba seguro de mientras que si luego a través del índice analítico me voy a asegurar que el contenido de la sentencia va sobre seguro sobre el sistema jurídico del índice de los seguros en nuestro caso estamos buscando sobre el índice por seguir con el ejemplo pues no es lo mismo que el IRPF que van a salir todas las sentencias que contengan el IRPF que buscar sobre la materia del IRPF si yo puedo buscar como lo he visto antes de la manera manual desplegando las voces o de la manera automática que cuando he hecho piedad que es muy lista y lo hace lo más rápidamente posible a través del localizador escribe IRPF y el sistema que también es muy listo me localiza me hacen un filtro me hacen un árbol específico cada vez que aparece la palabra IRPF entonces ahí ya hay una voz que es impuesto sobre la renta las personas físicas lo marco y ya me estoy asegurando que el fondo de la sentencia va a tratar sobre esto vale pues yo creo que no hay más escampos bueno podemos utilizar todas las voces que queramos combinarlas pero el límite va a ser el que yo he dicho antes la realidad yo utilizo una búsqueda que sea el impuesto de la renta a las personas físicas y luego pongo otra voz que es cualquier otra cosa que no tiene nada que ver pues llegamos a un resultado que no es válido entonces ojo a la hora de poner se puede utilizar varias voces pero hay que tener en cuenta antes de usar en un truco y luego disposiciones dejantes disposiciones dejantes para buscar sentencias que citan aplican interpretan un determinado artículo si nosotros escribimos por ejemplo ley del IRPF o el impuesto del sistema esto que a veces se queda tardar mucho en localizarlo con venta lo que hace el sistema normalmente cuando escribimos una palabra clave es que nos localiza las normas que contienen esa palabra en el título no sé por código a ver si el código es que no sale el desplegable normalmente tú sabes cómo funciona porque normalmente cuando escribes te sale el desplegable entonces tú seleccionas pero hay veces cuando es que por eso me da para que tengo el OVNFL porque el otro día me pasó tardó un poco tardó un poco sí en cualquier caso cuando nosotros cuando encuentra la norma te abre un desplegable y tú le dices la norma que te interesa y dice bueno pues en la ley del impuesto sobre la renta de las personas específicas cuando seleccionas la norma ya te da la posibilidad de que sea completa o un determinado artículo y puedes seleccionar sobre el artículo que quieras incluso apartado separándolo siempre por un cinto no los coiris están desplegables aquí tienes que ser de la empresa mira ya ahora mira ya ahora sí ya está yo no soy de batería pero me da miedo que te quedes sin ella ¿cómo vas? poquita ¿eh? sí esto es una más pasada que fue el directo como vemos cuando hemos escrito rentas se han desplegado todas las posibles normas los seleccionamos a través del impuesto de la renta de las personas físicas y esto es lo que yo decía bien podemos elegir que sea toda la norma sobre la que no busquen o sobre un determinado artículo abrimos el desplegable y seleccionamos el artículo pues el 25 o 3 por ejemplo 5 puede ser punto 1 siempre hay que separar el apartado por un punto punto 1 punto 2 punto 3 que no tenemos claro si es el artículo 25 o el 26 o el 27 siempre podemos pulsar el irá que el sistema nos lleva a la legislación no hacía parte a la legislación porque nos lleva a la legislación para que podamos todo un problema que lo tenemos claro pues pulsamos en añadir y nos lo lleva a nuestros a nuestros filtros a lo mejor no tiene nada que ver el 25 o 3 con lo que hemos puesto por lo tanto si queremos eliminar cualquier elemento pues pulsamos en la arpa y lo eliminamos una vez que tenemos claro sobre lo que queremos buscar pulsamos en intro o en buscar y navegamos a esta pantalla de resultados donde como siempre en la parte central están los documentos con los criterios de la búsqueda y en la parte izquierda los elementos de aportación siempre tenemos un bueno vamos a poder aportar más por palabras ahí no sé qué palabras podríamos escribir sobre estamos buscando sobre trabajadores modos y antes pues escribimos ahí palabras porque si os dais pulsar como hemos escrito búsqueda por palabras no nos aparecen los extractos al escribir ya la búsqueda por palabras sí que nos aparecen esos extractos pero además en la jurisprudencia aparte de estar los extractos vamos a encontrar unos elementos que nos dan información que nos permiten conocer el contenido de la sentencia sin ni siquiera entrar en ella como puede ser el resumen que no baja la seguridad no está bueno antes ah ya está mira podemos desplegarlo y nos aparece un resumen de la sentencia también la normativa estudiada en este caso si hubiéramos hecho un filtro por el 25.3 y si hubiera aplicado nos aparecería el 25.3 y luego muy importante también más abajo esos descriptores que son expresiones que nos indican a través de etiquetas de qué trata la sentencia hay dos tipos de etiquetas las que aparecen en mayúsculas que son las jurídicas sobre ese tema se está tratando con carácter general en la sentencia y luego las que aparecen en minúscula que es lo fáctico son temas pues más específicos que se tocan con con menos o con más detalle que no es el tema que propiamente dicho es el jurídico de la sentencia también nos aparece información de las partes procesales que ha sido estimatoria en este caso al demandante y luego una serie de iconos donde puede aparecer hasta cinco iconos uno de ellos es el que mencionaba antes las sentencias que forman parte de la colección de tribunal supremo que tienen el PS esta sentencia que nos indica que tiene el índice del caso que entramos dentro de la sentencia hay una pestaña que nos indica la vida procesal de la sentencia y además vamos a poder navegar a otras sentencias relacionadas como puede ser en este caso se está fundando una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid podríamos navegar a esa sentencia si la sentencia cambia o establece un nuevo criterio doctrinal nos incorporaremos también con ese icono también puede ser que la sentencia sea firme en ese caso aparecería la letra SF si son del simple como es este caso no aparece porque normalmente las sentencias del Supremo ya son firmes entonces tú ves que es del Supremo no le falta que aparezca la sentencia pero cuando son de la audiencia sí que puede ser interesante saber si es firme o no en ese caso si aparece la SF nos estamos asegurando que la sentencia es firme y me falta una que no me acuerdo cuál es salir desde el caso anulado anulado que es cuando aparece un guardadito dentro de otra sentencia que es cuando la sentencia ha sido antes vale pues entramos en una sentencia cualquiera pulsando los otros identificativos y ya vemos la estructura de la sentencia hemos accedido al texto como decía hay una serie de pestañas en la parte superior una de ellas es el interno del caso donde está ese esquema procesal y podemos navegar la sentencia tiene también documentos relacionados donde aparece la legislación la jurisprudencia pues que aplica esta sentencia que se cita otras que son citadas o aplicadas legislación o ante anteriores o ahí está toda la la estructura de documentos relacionados conceptos que son esas voces que están dentro del unice analítico son las que se están tratando dentro de la sentencia como en esta el tema del IRTF que es lo que veíamos antes y luego mencionado porque si esta sentencia se está utilizando para la redacción de un determinado marginal podemos navegar a ese marginal a ese elemento que está citando esta sentencia porque nos lo cita lo que nos está indicando son los elementos que están utilizando esta sentencia para dar forma al marginal volvemos a la pestaña de texto porque aquí estaría el documento de texto interno aunque tenemos el resumen la información del procedimiento el demandante referente pero podemos navegar cualquier parte de la sentencia rápidamente a través del índice queremos irnos a un fundamento a un fallo expulsamos y vamos rápidamente al mismo como siempre está el orgues de la sentencia si se citan otras sentencias o legislación vamos a poder navegar vale pues yo creo que la jurisprudencia está además de acceder a las sentencias a través del historial ¿hay alguna manera de marcar las favoritas o guardártelas si en un caso estás haciendo una recopilación si lo que pasa es que depende porque esta es una herramienta que está unida a usuario y contraseña como vosotros haceréis a través de IP de la biblioteca vais a tener acceso todos a todos entonces podrías hacerlo del icono de los tres puntos ahí tienes una serie de herramientas pero normalmente no explico las herramientas porque no tenéis un usuario y una contraseña privada pero si por ejemplo el documento sí lo puedes probar sí bueno incluso vosotros que sois documentalistas yo creo que la última es que aquí me lo pedisteis el tema del enlace si pulsas el enlace te sale la URL se lo puedes mandar a otro usuario de la base de datos escribe o pega ese enlace es un área es un área privada dentro del producto generalista es lo que tú estás reclamando pero bueno ante la ausencia de eso que es una efectivamente es un acceso con el tel si puedes crear propia base de datos con las formas que quieras o bien poner enlace o bien estar hablando de internet o que tiene la posibilidad de compartir descargar cuando tú le das a compartir tú haces lo que haces es enviar por correo electrónico el documento en un archivo adjunto entonces tú te lo puedes pero en lo que es la base de datos porque al tenerlo a través de IP pues sería una locura y bueno además hay hay algunos de todos hay algunos que dentro del espacio cómodo te permiten crear una cuenta no no digo que sea súper difícil o no pero hay productos en los que necesitas admitir tú entras a tu producto y luego te identificas como una especie de su cuenta vamos a ver y esa es una vez tienes esa su cuenta ya tienes tu espacio dentro de tu auditor eso existe pero bueno y vale yo simplemente no lo explicaba existe la posibilidad o sea tú vas a poder enviarlo vas a poder descargarlo en tu ordenador vas a poder imprimirlo pero claro hay otras que al estar unido al IP pues crear una nota tú creas una nota siempre otra persona va a poder eliminarla entonces pero todas esas posibilidades están vale pues vamos a terminamos con la jurisprudencia no lo vendemos y vamos a usar la doctrina administrativa pues normalmente la doctrina administrativa es lo mismo lo único que la zona de buscar la jurisprudencia es la misma lo único que hay que destacar es que igual que la jurisprudencia buscábamos por purificación o determinamos la purificación aquí lo importante es el organismo la doctrina administrativa es el organismo ¿por qué? porque estamos en un movimiento fiscal pero ocurre lo mismo puede que no se cuando tenemos que estamos en un movimiento fiscal y casi todos los organismos van a ser de fiscales pero en alguna ocasión a mí me ha pasado estar en un movimiento social y encontrar la dirección general de los tributos y decirme el laboralista así como gestar esto combina porque la dirección general de los tributos en alguna ocasión ha dictado una resolución que tiene influencia en la materia laboral y por eso es por lo que estamos entonces ahí estarán todos los organismos fiscales lógicamente y los que no sean fiscales pero que tengan hayan dictado resoluciones administrativas en relación con una pregunta si no, no al contrario mira si nosotros estuviéramos contratados el derecho sin perder que en este caso en este momento si entráramos en la caja superior el derecho sin perder toda la documentación que nos está mostrando tipo vendría de todo que salían de todas las condiciones de toda la legislación de todo es que depende porque está el derecho a internet y luego está el NEO el derecho a internet tiene menos menos información menos entencia ese producto no ese claro ese sí que no entonces a lo mejor no pero a lo mejor sí el NEO tendría que sí seguro porque el NEO tiene todo fiscal todo social el derecho a internet a ver aquí realmente estás un producto específico de fiscal a lo mejor tienes más información de fiscal aquí que en el derecho a internet en fiscal en el derecho a internet que en NEO no pero que en el derecho a internet puede que a lo mejor sí porque cuando tenemos el derecho fiscal tenemos un derecho fiscal que es una calificación de salud básica cuando fijamos en materia fiscal en materia fiscal solo en doctrina administrativa que se diga la diferencia claro vale bueno pues doctrina administrativa lo único que tengo que decir es que el datos base dependerá del organismo que elijamos ahora mismo me aparece solo C5C y Mito porque tengo puestas todas pero si yo por ejemplo selecciono la dimensión que hace de un registro de notariado me aparecerá un campo registro que no me aparece en otros organismos datos base dependerá del organismo que nosotros seleccionemos vale pasamos a la legislación no sé que tal es un poco difícil es hasta un y media os da vale porque hemos esperado un poquito tarde en cuanto están interesados a aprender y un tanto es vale yo también mira esto es envidiar todavía tengo más gente vale vamos a la legislación la forma de buscar la legislación dependiendo de si estamos buscando normas que son las básicas del ordenamiento jurídico o son normas que no están dentro de las básicas si son de las básicas usamos en la colección normativa básica y aquí está estructurado por materia por ejemplo estamos buscando el código civil para qué voy a hacer una búsqueda por texto para entrar en una pantalla de resultados me voy a la colección normativa básica uso de un básico y ya directamente dentro del código civil me salto la pantalla de resultados pero si no si queremos hacer la búsqueda por legislación en el caso de que hoy estamos buscando una norma solo por el código civil no pero normas básicas no te he servido a ver diferenciamos normas básicas importantes de las que no no son una norma básica importante es el código civil pero puede ser el estatuto de los trabajadores o puede ser o sea que en fiscal no se nos ocurre ese tanto que le ha traducido listado es de filtro o si es de filtro no es que tiene que pulsar en colección de normativa básica si pulsamos en colección de normativa básica la pantalla nos cambia ya no aparece en campos y aparece un árbol ordenado por materias entonces aquí seleccionas normativa básica civil mercantil laboral y ahí está un listado la que la auditoría entiende que son las normas básicas de materia civil si estás aquí pues perfecto porque pulsas y llegas a ellas te saltas en el paso de la pantalla de resultados pero si no está aquí imaginaos que la que vamos a buscarle no está aquí pues lo hacemos a través de la búsqueda por legislación volvemos a legislación y la forma de buscar en legislación normalmente es a través de la búsqueda porque son palabras que normalmente están en el título o sea solo te buscaría y perdona me insistir en esa en la mayoría de la búsqueda si yo buscara solo por unas básicas cuando yo hiciera la búsqueda por texto solo me hiciera que serían normas básicas no es que en la normativa en la búsqueda normativa básica no tienes la búsqueda por texto vamos a lo que es tienes un localizado para localizar y al ir esa norma exactamente claro no te voy a cifrar claro no es no es claro es que cuando estamos en los campos lo que haces es utilizar distintos campos como hemos visto a pura experiencia utilizas distintos campos que te los combinan y llegas a una pantalla de resultados en la colección de la normativa básica en la colección de la normativa básica es como una biblioteca donde tú tienes materia civil materia fiscal materia laboral no es un campo de filtro no es un campo de filtro sino es que te ponen a a disposición esas normas básicas para que tú entres a ella un árbol un árbol tú abres el árbol y ahí tienes todas esas normas está ahí la pulsas y la encuentras es como ir a la estantería y coger el código civil pero si estás en la legislación ahí ya sí que tenemos los cambios entonces ahí vamos a utilizar la búsqueda por texto podemos utilizar aquí podemos filtrar por rango estamos buscando leyes decreto legislativo la fecha como hemos visto que las que tenemos el número de las normas si lo sabemos lo ponemos todo esto dependiendo de información que tengamos el órgano y el visor pues sabemos que lo ha dictado la presidencia del gobierno o las fuerzas generales si tenemos los campos pues vamos a irnos rápidamente pero lo normal es que no tengamos los campos que sepamos como se llama la ley pues escribimos renta de los no residentes y pulsamos en buscar y a ver que nos aparece una parte de resultados ah bueno vamos a filtrar por el año 2004 podemos filtrar podemos combinar los campos que queramos vamos buscando una norma de rentas o no residentes de año 2004 pulsamos en buscar y nos aparecen 278 normas una cosa interesante nos aparecen tanto artículos como normas completas es decir si una norma completa tiene 5 artículos que tienen esas palabras que he escrito nos van a aparecer 5 resultados una manera de votar es desde los elementos de votación por tipo de resultado si yo voto por norma ahí me voy a reducir a esa norma que cuando tenía 5 artículos en vez de que salgan 5 resultados que les salga solo un resultado como la forma de ordenación está por relevancia pues el primero vamos a ver un gran decreto legislativo el segundo es un gran decreto que es el que estamos buscando pulsamos en los datos identificativos la parte de la ordenación va a salir un poquito más rápido porque es lo mismo que hemos visto antes con los extractos aquí es importante el tema de los documentos relacionados porque navegamos al texto el texto vigente los documentos relacionados todas las normas posteriores que afectan siempre navegables las versiones pues todas las modificaciones que ha sucedido la norma esto es una novedad que hemos incluido hace poquito que es ver todos los cambios ese real decreto que ha introducido una novedad que añade una disposición adicional si pulsamos en ver todos los cambios vamos a ver antes no había nada y ahora está lo que ha añadido si lo que ha hecho ha sido modificar un determinado artículo no va a aparecer el artículo antiguo de izquierda y el artículo nuevo es decir es lo que está haciendo esta modificación y luego mencionado él igual que que hemos visto que hemos visto antes son los los elementos que están utilizando esta esta donde vamos a ir al texto la pestaña texto porque las normas tienen más importancia el inicio que lo que tenían sentencias sentencias suelen ser largantes por tanto por las normas aquí la legislación es muy importante el índice por lo tanto nosotros podemos ir desplegando ir abriendo capítulos secciones pero disponemos de un de un buscador que hace esta abriendo disposiciones adicionales y está exigiendo una disposición adicional porque yo quería que miréis esto si hay alguna parte que está derogada en el índice no se distingue se ve un puntito rojo pero si no sé si cual lo está viendo concreto en el índice aparece derogada la equipe está derogada pero luego dentro una vez que estamos también nos aparece en color rojo y derogado vámonos a otro artículo que nos está derogado por ejemplo el artículo lo podemos buscar ahí por artículo escribimos un artículo que queremos buscar lo usamos en la lupa y ya el sistema nos lo recoge tanto en el índice como en la parte entre los milos apropiadas o tienes sí una pregunta esto consolidado cómo se esto consolidado en el concepto en que yo entiendo que se utiliza en otras casas esto al estar actualizado a una fecha concreta entiendo que a esa fecha es cuando está consolidado este texto el texto al que accedemos perdón al que edad ve al principio para enseñar la etiqueta nosotros cuando accedemos en la pestaña texto siempre accede al principio y justo debajo del barrio significativo te dice actualizado y te dice cuál es la última reforma que has escrito y puedes navegar a esa última reforma pero es más cuando accedamos en tal caso yo estoy haciendo textos consolidados por lo que estoy viendo aunque la repetición esto es esto es pero tú dices que además existe justo en el en el en el en el título la propiedad de ir al texto que ha sido municipado ahí tienes acceso a la última reforma que ha sucedido que serán los en los en los en los en los en los que ha modificado la norma con ese texto está diciendo dos cosas primero que la última norma que ha sucedido o sea que ha modificado la norma es esa y segundo que puedes navegar a ella y verla y exclusivamente ver esa modificación repone desde 20 de 2019 ahí te está diciendo que tú estás accediendo a esa norma a la que está vigente ahora que está vigente desde esa fecha pero tú puedes ir a cualquier redacción en serio tú dices yo quiero saber la redacción que tenía esta norma el día 28 de junio del 2008 pues o bien te vas al al campo o al fragmento o bien en el calendario escribes la fecha y el sistema te lleva directamente otra cosa muy importante quizá en Madrid no tanto pero en las comunidades no lo dicen mucho si la norma se ha publicado en otro idioma oficial por ejemplo en Cataluña aquí dice que se ha publicado en el instrumento oficial de Galicia pues en el desplegado del lado de la fecha puedes abrir y seleccionar la norma nosotros como editorial no podemos traducir porque el tema de textos jurídicos no podemos traducir pero si está publicada ya en otro íntimo oficial sí que lo recogemos y lo podemos presentar en ese íntimo vale pues volvemos al artículo 10 porque dentro de cada uno de los artículos podemos encontrarnos información muy interesante perdón te voy a ir actualizada bueno está bien que lo enseñe luego si que vuelvo porque claro tú accedes si estás en una redacción anterior y te dice ojo este antiguo sufre una modificación si quieres verla te vas a la parte de arriba si le dices hablar al cliente y luego está en el artículo 10 nos podemos encontrar estos tres elementos documentos relacionados igual que veíamos en jurisprudencia podríamos buscar citar en aplicar un interpretado un determinado artículo desde aquí lo podemos hacer al revés podemos buscar la legislación irnos al artículo que queremos y ver la jurisprudencia que tiene la sociedad la opinión que tiene la sociedad los movimientos que lo citan o lo aplican la base de esto siempre está interrelacionada luego si este artículo ha sufrido alguna modificación nos encontramos con esos dos elementos comparando modificaciones si pulsamos en modificaciones esta es la ley de confidencia entonces había el cual iba a decir y pulsamos en modificaciones vemos cuáles han sido las modificaciones con la posibilidad de navegar a la norma que lo reforma y si pulsamos en comparativa vamos a poder ver la redacción en cualquier momento desde la versión original o cada vez que ha habido alguna modificación la redacción que ha tenido e incluso podemos seleccionando dos comparar vemos que ahora ponemos versión si seleccionamos dos aparece comparar y cuando pulsamos en comparar nos aparece esa ventana en formato libro con la versión más antigua en la parte izquierda y la versión más reciente en la parte derecha si bajamos un poquito veremos que lo que se ha incluido no va a aparecer resaltado en verde y si hubiera algo que se hubiera eliminado nos aparecería en color gráfico no sé si es el caso de los hombros bueno aparecería en color rojo ahí está un fragmento que aparece en color rosa eso no dice que se ha eliminado y que ya no aparecen las versiones vale pues lo que sería la legislación es tallar ¿qué viene ahora? ¿10? pues si quieres hacer un resumen de los nódulos que te quedan y si no pues la gasto ¿eh? vale vale vamos a vamos a entrar en formularios un rarito el tema de los formularios de los resumbráticos porque la escritura como ya hemos visto los elementos vemos que la forma de acceder a los formularios es la misma a través de datos alfabéticos a través del sumario la forma de buscar es la misma sí que me gusta indicar que los formularios son editables es decir nosotros vamos a poder trabajar con ese formulario y luego imprimirlo ¿cómo lo editamos? pulsamos en editar la página siguiente ahí tenemos ese formulario cuando nosotros accedemos a los formularios decimos anda si esto no me puede modificar tenemos que pulsar en editar y aquí ya podríamos editarlo trabajamos con él y luego una vez que ya hemos trabajado con él podemos imprimirlo o descargándolo como decían desde el vídeo de compartir ¿por qué? porque si nosotros cerramos este formulario el formulario va a ser siempre el mismo no tenemos que podemos editarlo online y luego ya una vez que lo tenemos editado pues imprimirlo descartarlo o compartir vale casos prácticos casos prácticos también tienen la misma estructura de ordenamientos en este caso casos prácticos de éxito de hacienda pero la diferencia es que aquí hay un planteamiento y una resolución del tema en cualquiera hay actividades económicas tenemos planteamiento del caso con casos reales descripción del conflicto y luego también a través de marginales pero explicado lo que es el planteamiento y luego la resolución del caso y siempre pues todo interrelacionado con los marginales del momento o con normativa y jurisprudencia vale pues vamos a pasar al build legal vamos a cambiar de no sé si lo teníamos aquí también es aquí aquí en este mismo entorno quieres decir dónde lo tenemos creo que lo teníamos aquí ¿verdad? Julia sí para entrar sí tendríamos que entrar podemos entrar también en el editar más entonces para de aclaro pues de elección geográfica en el editar nos pide actualmente modelos de dictámenes nosotros tenemos una colección de dictámenes oficiales de los órganos de diferentes órganos y nos preguntamos en la parte de los formularios a ver que si hay algún suyo que hemos apartado dentro de los datos aparte en modelos de dictámenes lo que podéis hacer es hacer la prueba con un determinado dictamen que tengáis buscado en formularios ponéis una con la forma que os he enseñado a buscar por palabras sí pues hacéis una búsqueda con el título a ver si os aparece o incluso en la búsqueda universal o también en la búsqueda universal pues es que para los chicos nos hemos intentado de pasar de los otros y sobre todo si hay modelos pues todavía todavía les salga mucho más no sé si a los otros les gusta que les salga el salga es una es una es una que siempre tengo para entrar en 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 el ejercicio o sea en el examen de acceso a la abogacía podemos entrar tanto por un no es lo mismo yo he visto que se acaba de publicar el elemento administrativo que hay que hay una actualización es que el elemento papel a la hora de actualizarse pues está bastante ya no es lo mismo que aquí no tiene la interrelación espera un momentito esto es una la otra es la otra la otra es hay que entrar aquí pero no es en esta es en el lista de datos de derecho aquí por aquí se podría entrar pero la mejor manera es desde las bases de datos o a través de en la caja de pica no parece el acceso a el examen de la persona así no dice no lo el estado aquí ya el estado cerca es exactamente pero pero no vamos en claro hay que entenderlo y por qué más que me parece por el nombre que me parece no se tarda muy legal de salir a eso es una revista si antes está por dos partes se ha entrado desde aquí desde las bases de datos que se puede entrar este entras directamente y ya estás entonces tienes aquí ya los documentos puedes acceder a cualquiera de ellos o a la práctica o a la examen si eso se lo explica Raúl ahora eso se puede hacer creo que tenemos acceso a los dos porque hemos tenido problemas con unos niños pero ya creo que el viernes yo estuve comprobando y que hay un a van los dos el producto tiene acceso a los dos perdona Alicia el monitor es uno de los que se actualiza mediante la escritura entonces la principal distancia entre tener el libro y tener online es que el libro tienes que esperar a que te lleguen actualizaciones no sea en la vendas o en el online porque directamente lo vas a tener actualizado vale pues cuando entramos en el FBQ integral esta es la primera pantalla en la que la pintamos o sea va a ser comenzar porque tenemos dos posibilidades la práctica y la simulación del examen en la práctica lo que nos va a permitir es practicar la redundancia en todas las materias que son objeto del examen de acceso a la abogacía una de las materias que es siempre obligatoria es de ontología y cuestiones generales por lo tanto a la hora de practicar siempre podemos elegir cualquiera de las materias que van a ser optativas de las que vamos a elegir pero además también disponemos de la posibilidad de dentología luego veremos como una de las principales diferencias entre la práctica y la asignación del examen es que en la asignación del examen no nos permite elegir dentología porque en la asignación del examen siempre van a haber preguntas de dentología y cuestiones profesionales elegimos una cualquiera o ya tenemos aquí a una persona cualquiera que fijamos pues administrativo venga celebramos el administrativo y cuando pulsamos en comenzar ya se nos abre esta pantalla que va a ser semejante a como vamos a ver el examen pero estamos en el modo práctica que una de las principales diferencias van a estar todas las preguntas sobre dentología que es ese icono amarillo luego el resto de iconos va a haber dado en función de lo que nosotros respondamos esto va para ti la pregunta si un particular quisiera iniciar un procedimiento contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona con un determinado acto administrativo ¿cuál sería el plazo del que dispone para interponer los derechos solos? Planteamiento de la pregunta y cuatro posibles respuestas a ver a la hora de prepararos el examen disponéis de los documentos de la manual pero luego esto es una práctica vosotros tenéis que decir pero esta práctica os va a ayudar a continuar estudiando ¿por qué? porque tú eliges una respuesta dime ¿cuál le dijimos? la de la de vale pues en este caso es incorrecta pero el sistema te lo dice te dice es incorrecta y la correcta es la ¿por qué? porque si seguimos bajando te va a dar la explicación si pulsamos en ver explicación te dice ahí está la explicación pero aún así tú puedes continuar va a indagando y dice bueno esta explicación ¿por qué es así? porque lo dice el menudo ejercicio profesional de la abogacía que en el marginal 7.396 si pulsas te navega a ese marginal que bueno ya hemos estado explicando todos los momentos sabemos que tiene pues toda la fundamentación en la legislación en la jurisprudencia así podemos ir eligiendo las las preguntas si vas rápida por favor y pulsamos en continuar vamos a la siguiente pregunta vemos que está en la parte de arriba está incorrecta tiene uno imagínate que quieres dejar para contestar esta para más tarde pulsar en contestar más tarde me pasa a la siguiente contestar en blanco en la práctica no tiene mayor relevancia pero en el examen como luego veremos sí que va a tener importancia porque las preguntas mal contestadas restan mientras que las preguntas en blanco ni suman ni restan por lo tanto podemos dejarla en blanco y vamos a la siguiente bueno no falta que vayamos a la siguiente tampoco quiero ponerte en un compromiso si subes un poquito revisar preguntas ahí siempre podemos acceder a todas las preguntas que hemos hecho la primera que estaba mal la segunda que hemos dejado para contestar más tarde y la tercera que está animando la segunda podríamos pulsar y contestar en ese momento la que nos aparece en un círculo es en la que nos encontramos bueno estas cosas han apertado ha contestado bien muy bien bueno todavía te quedaría en una juancha pero bueno revisar preguntas ahí tenemos cómo podemos comprobar todas las las en la parte superior izquierda donde está el efebre ilegal ahí podemos volver al inicio también en la parte de abajo hay una opción que volver al inicio para ir a la página inicial o bien desde arriba desde todo o desde ahí desde ahí las impulsas desde cualquiera de los dos y aquí ya vemos una diferencia cuando hemos entrado la primera vez teníamos solo que comenzar pero bueno tenemos una práctica a medias en cualquier momento cuando entreno vamos a poder continuar por donde estábamos pero ahora vamos a irnos a la simulación del examen porque ahora ya como os decía anteriormente no nos permite elegir de ontología profesional esto es una simulación del examen van a ser 75 preguntas las preguntas bien contestadas van a preguntar un punto las mal contestadas van a restar 033 y las preguntas en blanco ni van a sumar ni van a restar ¿seguimos con administrativo o quieres que cambiemos? vamos a pelear y ahora como veis el número total de preguntas es 75 de las cuales 50 son de ontología y 25 de la materia elegida esta que ha salido es de penas concretamente pero en otras veces después de ontología entonces como veis aquí en la parte de la derecha debajo del 75 te aparece el tiempo disponible de 4 horas para realizar el examen y además también te va a ir marcando la punta cuando ha decidido constituir una sociedad para el ejercicio profesional de la abogacía qué tributos tendrá que pagar con la constitución no sé si preguntarte lo activo a piedad ¿qué hacemos? ¿la dejamos en blanco? yo prefiero la A la A que mira que si está más necesitamos el 23 ¿eh? 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 la pregunta que parece de fiscar? ¿por qué ha elegido penal, no? ¿eh? 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 Sí, pues a lo mejor está mal mal incluida o mal indexa puede ser pues parado de fiscar en caso de que no lo paga en caso de que no lo paga bueno, vamos a ver la aplicación a ver por qué es dice en esta red que son locales solicitarias en el 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 Vale, Fernando de todo de oficio de Sancho ha conseguido a ver yo puedo decir que muchas veces he hecho esto y lo ponía lo ponía y nunca me sabía hasta que alguna vez me aceptaba pero la nota ahora mismo sale cero si aceptamos ahora nos aparecería en la nota 0.67 ¿por qué? porque te estamos realizando un punto de lo que has aceptado y te está restando los 0.33 de la anterior vamos a dejarlo así y me hacéis caso o lo creéis lo que le digo yo le digo por no por no continuar mucho más porque ya son las vale explico simplemente lo del perfil porque esto como veis la diferencia entre la práctica y el examen es que uno se va totalizando el tiempo y la nota el perfil aquí si pulsamos en ver estadísticas vamos a poder ver los que hayamos hecho en este caso las dos que tenemos a medias pero como tenéis acceso todos pues todos los que vayáis entrando se unen y guardadas y vamos a usa en salir para terminar y no dejar o dale a continuar en una cualquiera dale a continuar en una cualquiera y vamos a terminar ahí cuando los que tienen sesión no se limpian eso no es que si no si no hacemos lo que vamos a hacer ahora cuando entramos en una sesión lo cogemos de donde estábamos si terminamos prueba ya te aparece las estadísticas y si le damos en el inicio el examen te ha desaparecido vas a poder continuar la práctica y si ahora vamos a perfil y pulsamos en ver estadísticas por eso quería que enviara una que estuviera terminada como todos vais a tener acceso todos vais ir viendo si alguien lo deja empezado va a poder continuarlo cualquiera pero si lo termináis tenéis la posibilidad bien de repasar o de repetir repasar es que vais a ver el mismo examen tal y como lo habéis hecho con las mismas preguntas que habéis contestado las que están bien las que están mal para repasar para estudiar el examen y repetir te vuelve a poner el mismo examen con la misma selección de preguntas aleatorias pero para que lo vuelvas a poder hacer no sé si me estoy explicando si pero tengo caso porque queda claro como dice mucha gente a quien se me lo estoy metiendo a quien me compañero no no porque tú estás intentando con tu positivo esto que hay aquí ahora es lo que habéis dejado a mí porque es conmigo pero siempre siempre vas a tener la identificación de la fecha cuando ves fecha de inicio cuando dentro de tres días yo entre ahí bueno has entrado en tu perfil desde la base no desde el producto entras desde la base en general entras del polipe es lo que dicen todos tienen acceso a todo pero tenéis que fijaros en esto en la fecha de inicio cuando hayan decidido iniciar cuando estás en un ejercicio de cursos cuando le das a salir le da la opción de terminar continuar para más tarde si le das a continuar ya los finalizas si le das a continuar para más tarde lo dejas abierto como hemos dicho pero si le das al terminar ya ya has terminado y cuando vuelves a perfil ya no te aparece continuar te aparece repasar o repetir pero siempre apareces en un ejercicio de usuario lo que te pasa sí claro siempre te aparece el examen en cualquier caso puedes entrar en el examen bien para repetirlo o para repasarlo tampoco hay identificado nada porque no pero igual es un algod hombre te puedes te puedes evitar que en vez del examen que ha hecho un compañero no eso es porque yo no 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 aparece el compañero ahí no tienes ninguna identificación de ningún compañero simplemente te identifica si ese examen si en la materia las que están correctas las que están correctas cuando se ha iniciado y cuando se ha finanzado pero no te aparece la persona que lo ha hecho no hay trasversión de información privada pero si es una información que otra persona ha dejado a media así que en realidad el ideal es no continuar si tú ves a alguno que pone continuar es no continuar porque lo ideal es hacer uno propio claro y teniendo en cuenta cuando es una fecha de inicio pues y si lo terminas pues continuarlo o repetirlo o repasarlo pero a ver esto es para que veáis las posibilidades de la definición y luego todo esto siempre está fundamentado en los mementos que podemos verlo desde la aplicación y desde ahí tenemos acceso a los dos mementos que cuando pulsemos en cualquiera de ellos accedemos al memento tal cual lo hemos explicado antes igualito sumario toda la alfabética todo el calor entonces lo único que cambia es la materia pero el memento es el síndico pues ya está